Hablémonos un poco porque todavía falta un post importante ¿Qué es el post importante? Y tenemos que tener una tarjeta original Porque para poder copiarla exactamente igual Necesitamos tener las medidas de una tarjeta original Una cosa En algún momento en esta vida Cuando podamos solucionar el problema con los payasos Con los soldados y con toda esta gente Me gustaría Presentarte a alguna conejita Grabar tu primera cita con ella ¿Conocés a la web? ¿Podemos ver el contenido que tienen estas tarjetas? Los archivos los veo pero tienen contraseña Como poder, podría hackearlo y verlo Pero no sé, la verdad es que no me parece una buena idea La segunda tarjeta siempre la lleva con él Habla de esta persona, obviamente Y siempre a las 17 horas Va... Bueno, nos pone un código QR Que es la locación de una plaza Los saludos del día de hoy son para María Belén Ramos Ariana y Martina Román Hola, hola patitos y patitas Hoy tenemos un día muy entretenido Porque todos los días con pato viral son divertidos Si tengo los ojos cerrados Es porque realmente no puedo ver mucho por el sol Pero lo importante es que aquí estamos Y el día de hoy es un día muy importante Porque vamos a copiar la segunda tarjeta Obviamente seguimos avanzando en todo esto Y esperemos que muy pronto tengamos un final feliz En este momento en casa está Victoria, está Agustín También está Señor Bigotes Así que vamos a ir a nuestro departamento Vamos a saludarlos Y vamos a ver cómo está toda la situación Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué pasó? Que después nos retan a nosotros para hacer ruido Y venimos haciendo ruido ¿Qué pasó? ¿No lo ves? ¿Está durmiendo este? Está cansado, pollo Está cansado, ¿no? Sí, hacemos ruido y nos retan Pip, pip Pip, pip ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces durmiendo? ¡Estoy cansando! ¿Siempre cansado estás vos bigotes? ¿Qué tengo que hacer todo yo acá? ¿Todo vos? ¿Quién cocina en el día de hoy? Pues yo ya tengo un poco de hambre ¿Y quién va a cocinar bigotes? Como él dice que tiene que hacer todo hoy Y cocina él también ¿Qué vas a cocinar hoy bigotes? Zanahoria No, nada con zanahoria ¡Se quejan! Yo quiero decirles algo Agustín Sí Grabame un segundo, por favor Llega un momento muy esperado Porque soy un hombre de palabra Y porque las promesas siempre las cumplo ¡Señor bigotes! ¿Qué? Para usted ¡Oh! ¿Qué? ¡Una zanahoria! ¿Qué? ¡Una zona! ¿Se acordás bien? Cada día habrá nuevas zanahorias ¿Listo? ¡Tres! ¡Que la disfrutes! ¡Muchas gracias! Bueno, a ver Ahora sí hay que seguir con lo importante Vení Agus, porfa Sí Porque en el día de hoy tenemos que copiar la segunda tarjeta Es verdad ¿Estás preparada? Sí Para mí lo que yo pienso, no sé si están de acuerdo ustedes Es que copiemos la misma fórmula Es decir, vamos nosotros dos a la plaza Nos sentamos al lado de esta persona Le copiamos la información Bigotes y Agus se quedan entonces acá en la casa viendo Si se copa bien todo ¿Y demás? Sí, te va a gustar Marcelo ¿Me parece bien? ¿Listo? ¿La misma fórmula entonces? Sí Perfecto Perfecto A ver si podemos copiar la segunda tarjeta Antes de irnos quiero hablar un poco con vos sobre todo lo que vamos a hacer en la plaza ¿Cómo? ¿Cuál es lo que vamos a hacer? Exacto, yo lo que pienso es cambiar un poco la estrategia Y ahora voy a ir yo, me voy a sentar yo al lado de este hombre Voy a copiarle el contenido que tiene la tarjeta Y vos te quedás lejos, grabándome obviamente Y también escuchando las indicaciones que te de Agus y el señor Bigotes Sí, pero yo tengo una pregunta Si Agustín me dice que estás muy lejos ¿Cómo te hago saber yo a vos que estás muy lejos? Y bueno, yo voy a tratar de acercarme lo más que pueda Y cada tanto obviamente voy a tratar de mirarte a ver si me das alguna indicación o no Bueno, me parece bien Yo creo que esta por lo menos va a ser fácil Aunque la de la casa parecía fácil y había un guardia Exactamente Vamos a ver qué pasa entonces Pero bueno, acompáñennos y nos vamos entonces para la plaza A ver si podemos copiar la segunda tarjeta Ya estamos aquí en la plaza Suponemos que estamos en la plaza correcta Porque escaneamos el código QR Y nos trajo a esta ubicación Así que tenemos ahí un banquito Este asiento que estamos viendo Que ahora le vamos a mostrar Es el mismo también que vimos en la foto Es verdad Entonces suponemos que estamos en el lugar correcto Es así Sí, pero también nos dieron un horario Y todavía nosotros vinimos antes Para asegurarnos que él esté sentado a esa hora Exactamente, faltan unos minutos así que estamos aquí esperando Pato, Vicky, ya tengo todo preparado ¿Me escuchan bien? Agus, Agus si te escucho No, no, ya estamos en la ubicación pero el señor todavía no llegó Así que nos toca esperar Perfecto, acuérdense que tienen que estar 30 segundos o más Para que se pueda copiar bien la tarjeta chicos ¡Suerte chicos! Ahí está, entonces Vicky tiene contacto directo con Agustín Sí ¿Sí? Porque nos va a estar guiando a ver si se completa o no la copia de la tarjeta Claramente porque nosotros nos dijo que podía durar 30 segundos Pero capaz que duró un minuto, ¿entendés? Entonces tenemos que estar así atentos Listo, entonces nos quedamos aquí en la plaza esperando a ver si aparece este hombre Bueno, como pueden ver acaba de llegar el hombre Que tiene la tarjeta encima y le debemos copiar Es decir, que yo me tengo que sentar en el espacio que queda libre Bueno y también tenés que verle la cara a ver si es este hombre Porque todavía no le podemos ver la cara Simplemente se sentó Pero por lograr ahí quedó pensando en serio Bueno, entonces escúchame Te voy a dar mi celular Vos quedate grabando y yo voy Dale, sentate a llamar Por favor, estate atenta a las indicaciones que te de Agus por el auricular ¿Listo? Toma, graba todo porque Graba Bien Agus, Agus ya Pato se sentó al lado del hombre ¿Está copiando? ¡Está copiando! ¡Está copiando! ¡Está copiando! ¡Ay no, 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 no! Se levantó y se va ¡No! ¡Seguilo, seguilo! ¿Me escuchás? Necesito que Pato se acerque un poco más porque lo estamos perdiendo No sé si está alejando o bien, pero por favor que se pegue un poco más Pato ¿Se fue? Sí, no, no, tenés que ir ¿Qué te dijo Agustín? No se terminó de copiar, faltaba un poco nada más ¿Querés que es correrlo? No, no copio la tarjeta ¡No, córrelo, córrelo, por favor!